Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, hoy nos toca Max Payne, el primer Max Payne de Playstation 2, la versión que yo tengo. Y bueno, ¿qué contar sobre Max Payne? Fue un juego que se lanzó en 2003, desarrollado por Remedy Studios y publicado por Rockstar Games, ¿no? Más que conocidos, y bueno, los que conozcáis Max Payne igual conocéis más el Max Payne 3, que es de Playstation 3, y es un juego de Rockstar, ¿no? Yo, ¿por qué traigo el Max Payne 1? Porque, de la anterior generación, me gustó mucho un juego que tengo con las pinetas clavadas, Alan Wake. No lo he podido jugar, ya que salió en Xbox y en PC, no tengo, tengo un portátil, así que no, mi portátil no corre el Alan Wake, así que de momento es un juego que tengo pendiente y que lo quiero jugar. Porque tiene pinta de ser el típico juego, o sea, juego de mi estilo, de mi gusto, encaja en mis gustos, y bueno, me enteré que lo desarrolló Remedy Studios, y pues en Wikipedia a ver si he desarrollado algún juego para Playstation 3 o para Playstation 2, ¿no? O para Playstation 1, que son las consolas que yo tengo de Sony, y bueno, me enteré que el Max Payne 1 y el 2 lo desarrolló Remedy, ¿no? Entonces, bueno, he pillado los dos juegos y quiero jugarlos, y además, aparte, me gusta jugar los juegos en orden, ¿no? Así que si quiero jugar Max Payne 3, quiero probar entre los dos primeros, si tengo la posibilidad, me gusta empezar desde el principio, ¿no? Por ejemplo, Witcher 3, va a ser difícil que empiece el 1 y el 2, pero bueno, yo voy a insistir, voy a intentar esperar a que tenga un buen ordenador para poder jugar al 3 ya tranquilamente, ¿no? Ese es un ejemplo por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, espero que... Muchísimas gracias por dar al play, espero que os guste este vídeo, espero que os guste estos primeros minutos, no vaya a enrollar más, que ya yo hablando casi dos minutos, ¿o no? Sí, casi dos minutos. Venga, español. Vamos a ver qué tal está el juego. Yo le he dicho, tengo muchas ganas de ver a ver qué tal, qué tal desarrolladora de Remedy, no sé. Tengo una espina, aparte con el Quantum Break, que ha sacado ahora también, tiene una pinta tremenda. Y tengo una espinita esa clavada, ya que no puedo jugar a los de Xbox, a los de Xbox o a los de PC, bueno. A los que no saben Sony, pues bueno, voy a jugar a estos, porque qué tal están. Que tiene pinta de estar los 3 muy bien, los 3 Max Payne, tiene pinta de estar muy bien. La peli igual no está tan bien, pero los juegos también, ahí está Remedy. No sé si será Remedy Studios o Remedy simplemente, pero bueno, yo llamo Remedy Studios, así que era más profesional. Vamos a ver qué tal. Y ya sé, voy a intentar hacer estos minutos que no lleguen a... estos vídeos que no lleguen a 20 minutos. Eso es. Venga, arranca, sí, vale. O Remedy Entertainment es, vale. Remedy Entertainment, no Remedy Studios. Vale, vale, vale. Ya me he colado yo. Ya sabía yo. Vamos a ver, o Remedy ya está. Cargando. Vamos a ver, Max. A ver. Falta de inicio. Dale caña. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ahora parece que va. Seguro que se aguarda automáticamente, ok. Vale, continuar, eh. No vamos a crearlo ahora, ya que luego el jugaré yo en mi cuenta. Esta vez lo vamos a guardar solo para YouTube, para subir el vídeo. Bueno, el mando este ya lo miraremos luego. Ya nos seguiremos haciendo a él. Tarda un poco con cargar, es un juego un poco pesado, es un poco lento. Pero bueno. Partida de subtítulos. Yo quiero los subtítulos. Sonido. Bueno, no pone subtítulos, imagino que tendrá. Seguro que vamos a darle a la nueva partida. Vamos a dejar el tutorial fuera. Vale, solo dejar elegir el modo, parece ser normal o fácil o normal. Fugitivo bien duro, muerto al llegar. Y minuto no hay. Fugitivo. Ahí suena la Playstation 2, a tope. Max Payne, ahí está la portada del juego. Cargando. Tiene pinta de ser un juego bastante pesado, no sé. Estos juegos Rockstar a veces son un poquitín pesados. Tardan en cargar. Tengo el My Night Club 3. Y tarda en cargar la vida. Puedes irte a comprar pipas y volver que aún no ha cargado. Ya, mi hija, los coches en el YouTube y en este. Estos son de Nueva York. Estos son de Nueva York. La realidad es una verdad. Hay un asalto de pulso en el AESI Plaza. Repetimos, un asalto de pulso. Un asalto. Dale, Poli. No hay nadie en la calle. Nadie. Todos estaban muertos. El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto. Quité el dedo del gatillo. Y entonces todo terminó. Qué cara más rara, tío. Tiene cara como súper real, ¿no? Para el juego tan poligonal. Para hacer que esto tenga sentido es necesario retroceder tres años. Hasta la noche en la que comenzó el dolor. Perdóname si todo eso de vez en cuando porque es que estoy un poco pillado. Estoy enfermo. Max Payne, parte 1. El sueño americano. Me gusta mucho la voz de doblaje de Max. Está muy bien. Pero la cara es algo rara. Muy realista, pero algo rara. Vamos a ver, venga. Joder, está todo el día cargando este juego, ¿eh? Me he quedado a la mar. Que quiero jugar ya, hombre, Max. No me hagan sufrir. Van a pasar los 15 minutos, 15, 20 minutos y no vamos a jugar ni caca. Como el de Primal. Joder, Primal no jugué. Una mierda. Todo historia. La Virgen. Venga, hombre. Y tarda, ¿eh? Cuesta cargar el juego. Por aquel entonces yo aún estaba en el cuerpo de policía de Nueva York, Manhattan, Distrito Centro Norte, la cocina del infierno. Así que, ¿cuándo vas a trabajar para mí, Detective Payne? Me harías trabajar infiltrado en algún agujero infernal. Lo siento, Alex. Michelle y el bebé van primero. Mira, mi último cigarrillo. Es malo para el bebé. Así eres tú, Max. Un típico Boy Scout. Nos vemos, Alex. Aún participas en el póker de la noche de los jueves, ¿verdad? ¿Cómo quitarle un caramelo a un bebé? La vida era buena, la puesta de sol en un dulce día de verano, el olor del césped recién cortado, los ruidos de los niños jugando, una casa junto al río en la orilla de Jersey, una hermosa mujer y una niña. El sueño americano ha hecho realidad. Cariño, ya estoy en casa. Pero los sueños tienen la mala costumbre de echarse a perder cuando no estás mirando. El sol descendió con practicada bravuconería. El crepúsculo se arrastró por el cielo cargado de presentimiento. Esto pinta mal. No, ayer sí hace tres años. Michelle, cariño, ¿hay alguien en casa? Uy. No me gustó cómo comenzó el espectáculo, aunque me habían dado el mejor sitio de la casa. Primera fila en el centro. Me gusta mucho cómo está narrada la historia, está súper bien. Vamos a ver. ¿Qué demonios? Y la cámara, al revés. Vale, estas cámaras... Esta cara que tiene. Me ha esfumado un buen carutillo y dice, ¿qué pasa, loco? No me deja darle al menú, así que voy a intentar no manquear mucho con la cámara. ¿Es la pintada? Algo desagradable había sido tatuado en la pared. Un mapa de las cosas que vendrían. Era una jeringuilla envenenada. Una etiqueta mágica llena de diabólico significado. Estamos jodidos, Max. ¿Tienes la pipa? ¿Cómo corra? Voy a coger el teléfono. Escuche, alguien ha entrado en mi casa. Llame al 911. ¿Es la residencia Pay? Sí. Alguien ha irrumpido en mi casa. Todavía están aquí y tiene que... Un tío un poco tonto. Oye, si te han llamado, ¿cómo vas a la policía, tío? ¿Tú también? Ojalá me preguntar quién es. O sea, al 911 tienes que llamar tú, tío. No hay algo al 112, bueno. A ver. Corra un poco a libre albedrío el tío este, ¿eh? Un poco. Es un poco pata libre. Tiene una pierda un poco facilona. Ey, ey, ey. Esto me gusta a mí. Ahí estamos. Ey, ey, ey. ¿Esto? Ah, el tiempo vale, vale. El tiempo vale. Ay, ey, ey. No te emociones, no te emociones, no te emociones, loco. Vale. ¿Ey, eso? Ah, el fuego. A ver. Vale. Tengo que ir hacia atrás. No, ¿cómo lo...? Bueno, da igual. No. No. Ya podéis pensar que es manquiere tanto con la cámara, pero es que está al revés. Está invertida. Ey, 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 ey. Ah, por favor. Es que la sangre o algo. Ah, hacia arriba. Ah, hacia arriba. Vaya. No. Vs. Ss. Es. Esa foto. Título, foto, periódico. Había por ahí. ¡Ey, ey, ey! ¡Michel! ¡Mi bebé, no! ¡No! ¡Cállate, cállate! ¡No, no, no! ¡No, Max! ¡Michel! ¡No, mierda! ¡Puta cámara! ¡Totra cámara! ¡Mucho gallo! ¡Mucho gallo! ¡Alto, poli! ¡Yo tiene! ¡Yo tiene! ¡Para el coñe! ¡Te voy a destrozar! ¡Gabrones! ¡Jua! ¡Oh, Dios, no! ¡Uuuh! ¡Cámara! ¡No, bebé! ¡Bebé! ¡Michel! ¡La carne de ángeles caídos! ¡Pues a morir! ¡Coño! ¡Muere! ¡Pesao! ¡Michel! ¡Dios! ¡Michel! ¡Va a secuestrar al bebé! ¡Una historia de venganza es esto! Pero, joder, me hace súper raro ver esos cuerpos polimonales con esas caras tan reales Pero mola cómo se ha contado la historia, mola cómo la van contando en plan con él Esto sucedió hace tres años Todo se hizo pedazos en un minuto de Nueva York Los junkies asesinos se habían puesto hasta arriba de una desconocida droga de diseño Valkyrie, Uve Después del funeral, le dije a Alex que me trasladaría a la DEA Nos llevó tres años largos conseguir una oportunidad en el caso Valkyrie Finalmente, hace dos meses, un confidente nos dio el chivatazo de que Jack Lupino Un jefe mafioso de la familia Punchinello estaba traficando Fui en secreto y me infiltré en la peor familia de la mafia de Nueva York A buen sitio vamos, Max, a buen sitio Bueno, parte 1, capítulo 1 La estación de la calle Roscoe Roscoe Es un americano, sí Nos han jodido, Max, nos han jodido ¿Michel muerta y el bebé suquestado? No sé, será el bebé muerto aquel, es que tampoco me ha dado para darle a la X, ¿no? Para hacer la animación o la cinemática Veremos a ver cómo transcurre la historia Imagino que será el bebé y la mujer muertos Si no, será una vengarda completa Entré desde el frío y la oscuridad Afuera la ciudad era un monstruo cruel Había estado abriéndome camino desde los de Pokémon hasta los peces gordos Intentando encontrar la fuente de la droga Alex y bebé eran mis únicos contactos en la DEA Los únicos en esta decrépita ciudad que sabían que yo estaba aquí abajo Aquí bebé, algo ha surgido Algo urgente respecto a Jack Lupino Tienes que encontrarte con Alex inmediatamente En la estación de la calle Rosco No me había visto cara a cara con Alex desde que me había infiltrado ¡Rosco! ¡Hola bebé! Afuera el mercurio caía rápido Hacía más frío que en el corazón del diablo Y llovían piedras de hielo como si el cielo estuviese listo para caerse Todo el mundo corría en busca de con hijo como si no hubiese un mañana No mejoró nada cuando me metí en el metro La sensación me alcanzó como un disparo a quemarropa directamente en la cara Algo no iba bien respecto a todo Mi vereta se quedó nerviosa bajo mi abrigo Pero las puertas del tren ya se habían cerrado detrás de mí Y yo estaba en camino Siguiente parada Estación de la calle Roscoe y Alex La estación estaba bañada por la penumbra Alex era un fantasma No se le veía por ninguna parte Tendría que buscarle ¡Qué filosófico el tío! ¡Qué vocabulario! ¡Dios mío! ¿Esto? ¿Es otro A-V o...? Sí, una jeringuilla, ¿no? ¿Una O-V y una jeringuilla? ¡Uff! ¡Se salta el R-2! ¡Qué raro! Vale, con esto es nada ¡Ey! ¿Y esto? ¿Un, dos, tres, cuatro? ¡Ah, mira! Ahí está el tiempo de... El tiempo vara Ok ¡Ostras! En la calle Roscoe La muerte estaba en el aire Y tendría que encontrar rápido a Alex A ver... Vale, ahí tenemos el aro ¿Cómo se selecciona aquí Kileshag? Vale Vale, vale, vale Bien Munición de vereta Para abajo Y no puedo... ¿Ahora, ahora? Le doy al select A ver si es el menú Vale, sí, vale Eh... Opciones Control Invertir vista Hay que guardar los datos, tío Si no... A ver si no Si se me invierte solo la... La de arriba al bajo La ahí Vale, continuar A ver Vale, abajo Izquierda y derecha Perfecto Ahora sí va bien Ahora sí va Ahora sí Este me gusta más ¿Aquí qué hay? Munición de vereta Perfecto Nada Por aquí Nada Por allá Y esta esquina Un cubo Las píldoras Contendrían el dolor Durante un rato No se suponía ¿No se suponía que Jake se iba a encargar de esto? Mickey y él se están divertidos Maldición Toma ahí Muertos los dos ¿Lo has visto? Se controla bastante bien Se controla bastante bien Ahora que he cambiado la cámara Mucho mejor ¿Aquí hay algo? No Vale, no se puede mirar dentro de las... De la basura Vamos a subir por aquí arriba Ay, 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 ay Sí ¿Qué diablos? Se hace que no le he dado a él Y ahora sí le he dado La otra esquina Eso está bien para mí Para gente manca como yo Está perfecto A ver, nos arrodillamos así A la X Bien, bien, está bien Chua Toma, hombre Por saco Ten cuidado con quién te metes tú Loco Vale, no se puede salir por aquí Vamos hacia aquí abajo ¿Y ese canto ha sido? Aquí Igual está aquí Maldición Bien, bien, bien Bien Vale Tenemos aquí las armas Ok, son dos pistolas Ah, tenemos la Eagle y la Beretta Ok, vamos a coger la Beretta No, tranquilo Tranquilo Ah, sí Vale El control es bastante sencillito Estoy dando mucho a la cámara lenta Pero es sencillito Se controla simplemente con los gatillos L1 es la mirada Uy, la mirada La cámara lenta El L2 no sé para qué es El R2 para saltar Y el R1 para disparar Así que es sencillito Lo demás no hace nada La X eso se pone al cubierto Se pone así de rodillas Demasiado sutil para ser sutil No, demasiado para ser sutil Demasiado sutil para ser sutil No Demasiado para ser sutil Eso es Y yo Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Si no voy a mandar mucho más A ver si carga rápido Y lo dejamos aquí En el sueño americano lo dejamos Y bueno, el momento del juego está bastante bien Los controles están fáciles Están sencillitos La historia está bien Bueno, es una historia de venganza Siempre me gustan a mí las pelis de venganza Así que Es un Es algo que me gusta Es una temática que me gusta Guardando Bueno, vamos a guardar aquí Y ya está Con whisky Mira El whisky de King Kong Makes you leap Ahí pasa Te hace la mer ¿No? No sé si pone leap O no sé qué pone ahí Te hace la mer monos No sé Pero bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Estos primeros minutos de Max Payne El primer juego ya sabéis De Remedy De Rockstar Y nada Por mi parte Dar las gracias por compartir Estos minutos conmigo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte abrazo a todos Cuidaos mucho y Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo